Hoy salgo temprano. Perfecto, a esta hora nos van. Perdóname, perdóname, por favor. Perdón, 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 perdón. Discúlpame, es que no te vi. No, es obvio que no me viste. A ver, a ver. Ya sé, lo sé, lo sé, pero tranquilo, no pasa nada. Perdóname, por favor. Oye, hey, hey, hey. ¿Pero en qué estabas pensando? O sea, estás en un sitio público, es una escuela, hay niños cruzando, no puede ser que no me hayas visto. Vamos a tranquilizarnos, digo, le hablamos al seguro. A ver, ¿y cómo lo voy a arreglar? El seguro. El seguro. No, no puede. La señora le pegó. Perdón, ¿qué onda? Ah, ¿se conoce? Sí, va en mi clase. Ah, vas a su salón, hombre, ya, las cosas mucho más fáciles. No me voy ni nada, ¿eh? Mi mamá va a apagar la puerta. Exactamente, porque fue mi culpa, yo lo voy a hacer. Bueno, y ustedes no tienen por qué estar aquí. Sí, claro. No te voy a dejar, ve cómo te dejó la puerta, papá. Ve a tu salón, ya es tarde. Nicolás. Tú te ibas a llamar, Nicolás. Mamá, avísame. No te preocupes. Sí, yo me encargo del ogro. No que tu papá sea un ogro, pero... Tú me llamas. Sí, sí, sí. Perdón, perdón, perdón. Raquel. Mucho gusto. Santiago. Perdón. De verdad, mira, permite que le hablemos a los seguros, porque finalmente... Raquel, 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 eh, está bien. De verdad, está bien, mira, no te preocupes, yo lo arreglo, cada quien arregla su vuelta. Además... No, es que... No tengo seguro, entonces así están bien las cosas. No sé. De verdad, no sé, ahora... ¿Ahora cómo voy a pagar el golpe de la camioneta? Son puros problemas. Santi, pues es que ella es la que tiene que pagar el golpe, ¿ya te chocó? No, 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 yo lo voy a pagar, o sea... Caro, ¿qué quieres? ¿Que quede un ridículo delante de ellos? O sea, ¿qué va a pasar cuando llegue el señor del seguro y me pregunte que dónde están mis papeles? ¿Qué le voy a decir? ¿Que no tengo dinero para pagarlo? No, 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 gracias. ¿Sabes qué? Mira, ya me tengo que ir a trabajar, solo... Espero que en algún momento nos cambie la suerte para ver. Adelante, pasen. Yo ya me iba a ir a trabajar y... de verdad no es necesario todo esto, lo digo en serio. ¡Qué bonita casa! Hola, hola, hola. Ella... Ella es... Carolina es mi esposa y yo somos Becker. ¿Se conoce? ¿No? No, no nos conocemos, mucho gusto. ¿Por qué? No sé, supuse que se habrían cruzado en el colegio de Nicolás. De hecho, así yo conocía a Santiago. Perdóname, yo soy Raquel. Mucho gusto. La responsable de destrozarle la puerta a tu marido. Ah, ok. Yo soy Carolina. Mucho gusto. Una disculpa por la invasión. Raquel se siente culpable por haber chocado tu camioneta y, bueno, queremos pagarla, creo que es lo justo. Exactamente, queremos pagarla. ¿Cómo consiguieron mi dirección? Por Federico, mi hijo. Ah. Bueno, perdón. Pero de verdad es que sí queremos pagar. No, gracias. De verdad, ya lo hablé contigo y no. Santiago, por el arreglo de tu camioneta no te preocupes, lo pago yo. No, ya lo hablé con tu esposa, ya le dije que yo lo voy a solucionar y gracias. Ah, bueno, pero yo insisto otra vez. Santiago. Bueno, ya dije que no. Ya se me hizo tarde, me tengo que ir a trabajar. ¿Los acompaño a su coche? Vamos. Perdón, eh, ¿podría pasar a su baño un momento? Es por aquí. Con permiso. Aquí está el baño. Tu marido es un poco terco, ¿no? Sí, bastante. Oye, me parece una buena idea si tú y yo pudiéramos seguir en contacto para que arreglemos el asunto del coche. Ay, no me digas que eres arquitecto. No terminé. Pero me gusta la construcción, hago remodelaciones y varias cosas. Hoy en día, por los tiempos, toca hacer reto un poco, ¿no? Sí. Sí, y haces muy bien. Gracias. Es que me encanta tu casa, es divina, súper acogedora. Qué bárbaro. ¿Y sabes qué? Me gusta tu actitud, ¿eh? Porque tienes la experiencia, pero no te escondes en el título. Tú muy bien. Yo también hago como ciertas cositas. Pinto, reparo, o sea, no a gran escala, pero sí hago cosas. Bueno, ¿nos vamos? Vámonos. De verdad, lamento mucho todo esto. Me encantó tu casa, ¿eh? Ay, mucho gusto. Hasta luego. Es tu casa. Gracias. Con permiso. Adiós. Ay, qué mala actitud. Yo no quiso aceptar nuestra ayuda. Se nota que el tipo es un poco orgulloso, así que ya, olvídalo. Chao.